Música Tenemos una llamadita que quise hacer yo porque hay alguien del otro lado de la línea, a quien con Beto, mi compañero, apreciamos muchísimo, cuando necesitamos ayuda solidaria, fue el primero que estuvo firme y nos dio una re mano, y bueno, con cariño, con mucho afecto, presento al compañero Alejandro Gaja. Ale, ¿estás por ahí? Hola, Rosana, querida, un gustazo hablar con ustedes, Emiliano, Tito, ¿cómo les va? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Ale? Bueno, yo te quiero preguntar, ¿cómo conociste vos a Luis de Lía? Bueno, nosotros nos conocemos a Luis de Lía, aquella noche de marzo del 2008, en Robelisco, y bueno, pero realmente en ese momento fue de la peor manera, lo muy bueno fue realmente conocernos en transcurso de los años, y en su momento más difíciles, sobre todo en los años que he estado, bueno, sigue preso, digamos, pero en los años que he estado en la cárcel, en Seiza, y bueno, las cosas que hemos compartido, no tanto ideológicamente, sino en lo personal, en lo humano, donde yo he realmente llegado a, desde donde partí, pensando lo que pensaba que era él, y llegar a conocerlo, entender que realmente es una persona, siempre digo esto, que es lo que destaco de Luis, ¿no? Luis es un tipo que me parece realmente genuino, es con su manera de ser, guste o no guste, es un tipo transparente, y sobre todo lo que yo creo, su gente, toda la gente, o sea, ustedes, los del partido, los que viven con él, los que están acompañando en su ideología, y en lo que trabajan junto políticamente, yo creo que pueden estar más o menos de acuerdo en su ideología, obviamente por eso están con él, pero creo que principalmente están más atraídos por él, por sus condiciones y su coherencia como persona, y me refiero, cuando él, hay varios dirigentes, ¿no es cierto?, sociales de todo pelaje, están los que se hacen, los que se parecen, y otros que genuinamente son, el dirigente social que ha vivido toda la vida en el barrio, como ha vivido él, que si no, 40 años por lo menos en el tambo, que conoce la pobreza de adentro, que la gente lo quiere porque él se mete, tipo compasivo del otro que necesita y le da, y sobre todo misericordioso, y no lo digo en respeto analizado religioso, ni nada, sino realmente un tipo que comprende al otro, se mete en su problema, lo va a tratar de ayudar, y además no espera una retribución a cambio. Y no es, que es otra de las cosas que, yo le digo, para ustedes que no hacen, o sea, lo conocen de sobra mucho más que yo, y tendrán otras cualidades para sumar, obviamente, pero para los que piensan distinto, los que están más del lado de la ideología que uno tiene, eso es una cosa que es fundamental, porque se puede estar en absoluto desacuerdo con él ideológicamente, pero se puede encontrar. Hay veces que nos encontramos, los que pensamos igual, teóricamente, cómo es salir de la pobreza, cómo es crecer como país, pero no somos capaces de encontrarnos. En realidad, vivimos en un estado de eligerancia de los argentinos casi permanente. Nos peleamos por cualquier cosa, nos desencontramos, somos violentos, muchísimas veces. Estoy hablando de lo que nos separa, obviamente, que tenemos virtudes. Y creo que Luis, además de haber estado, digamos, siendo su política social, claramente uno puede, creo que, criticar al 85% de la política partidaria, pero Luis, sin lugar a dudas, no es ni chorro ni corrupto. Después se puede decir cualquier cosa, opinar en contra, pero esos son valores increíbles. Entonces, no es que me conformo con poco. Lo que estoy diciendo es que es un tipo que tiene unos valores increíbles. Entonces yo digo, bueno, ¿qué te voy a poner a discutir con él y a tratar de convencerlo de que por mis ideas vamos a salir más rápidos y vamos a perder un valioso tiempo que era muy acotado con él, las veces que nos vimos, por supuesto, antes de caer en la cárcel y después, con mayor razón y además compartido con muchos compañeros de él, que compartido y tenía el gusto, el honor de conocer a gente extraordinaria. Para mí fue una experiencia única y lo seguirá siendo. Si él le toca la desgracia, tiene que volver a la cárcel, obviamente, cosa que no va a ocurrir. Pero quiero decir que esos valores a mí, en lo que respecta a mí, yo en ese aspecto soy de una lealtad absoluta. O sea, yo no puedo dejar a un hombre, no me importa que piense distinto, pero yo sé que tenemos los códigos básicos de dos personas que no se fallan. Se llega hasta un punto, después no se falla. O sea, no somos capaces de llegar al punto de desencuentro que muchas veces tenemos con los que pensamos igual. Es increíble. O sea, yo digo, el argentino es algo difícil de comprender, ¿no? Uno lo conoce adentro, lo ha vivido toda la vida y es argentino. Pero si uno lo ve de afuera, dice, esto es una cosa de loco, ¿no? ¿Cómo se puede estar rivalizando tantas décadas para no ponerse de acuerdo en que, bueno, vamos para acá, vamos para allá, siempre es un boca arriba, siempre gano yo, te aplasto a vos y agradecer que te dejo opinar y un poquito... O sea, es una cosa de locos. Y sin embargo, con Luis... Alejandro, vos no vivís en Buenos Aires, ¿no? Sí, yo nací en Buenos Aires, después viví en el interior, después estudié en Estados Unidos, fui a trabajar y a estudiar allá en la carrera de campo, la tecnicatura, y después vine y trabajé en Entre Ríos, y finalmente, bueno, en un campo, cuando el patrón murió, ahí me quería vivir acá en Guadalajú. En Guadalajú. Y vos, ¿no viniste a ver a Luis cuánto, muchas veces, mientras él estaba detenido, ¿no es cierto? Sí, que estaba en seis ya casi, o sea, prácticamente siempre. Una vez por mes iba al... Con supuesto, hasta que vino el tema de la pandemia, después el día de abril ya salió de ahí, pero hasta ahí sí nos visitamos, y tuve el gusto de poder estar con él y conocer a mucha gente buena que conocemos en común y poder estar y poder vestirnos de cualquier prejuicio y hablarnos y conocernos y, en fin, tratarnos como lo que tenemos que hacer, tratarnos como distintos colores, no necesariamente distantes. O sea, yo puedo pensar que el otro es liberal o que es de izquierda, pero no le hace a la condición personal. Entonces, yo siempre pienso que la grieta es un invento de la mala taxis de la política partidaria, porque, sea lo que yo persiga ideológicamente, si yo creo que va en contra de lo más necesitado, lo que tenemos que hacer, pensando lo dos distintos, en una punta o en la otra, es defender que las instituciones funcionen bien. Ese es el mejor regulador de una república. O sea, si conmigo están siendo injustos o con Luis están siendo injustos, es como cuando me criticaban porque querían que iba a pedir una marcha para que lo sacaran a Luis de la cárcel, yo digo, yo decía, antes de conocer cuál era la situación en el sanitarismo, de salud y demás, los que me criticaban de mi lado, entre comillas, yo decía, miren, muchachos, quédense tranquilos, yo no estoy inventando ninguna marcha, pero si yo llego a comprobar, más o sea, la buenísima, excelente voluntad de todo el funcionariado, que los sistemas de salud no son adecuados, voy a ser el primero en firmar el petitorio para que tenga una condena digna, por lo menos, no estoy hablando si la condena es justa o no justa porque no me meto en eso porque no conozco, pero digo, si tiene que cumplir una condena no puede condenar, como lo decimos con Luis, ni el más miserable de los miserables puede recibir una justicia indigna en cuanto a su salud, no puede estar Luis con semejante cuadro de salud en los inviernos que ha pasado en un penal que no puede, por más que digan lo que digan, pueden atentar sus exigencias, es una barbaridad y una falta de dignidad que no podemos permitir ningún ciudadano de bien, pensemos como pensemos, y este uno... Bueno, ahora esperemos que pronto tengamos la tranquilidad de que Luis, usted totalmente, ya fuera a saber que se está pidiendo un indulto a través de la liga, estamos trabajando en eso, así que bueno, esperemos que pronto también te tengamos buenas noticias. Ale, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un beso enorme esta vez que te apreciamos mucho y nunca vamos a dejar de agradecer con Beto a todo lo que hiciste cuando Beto tuvo problemas de salud ayer en el terapio. Muchas gracias por tu comunicación, ¿sí? No, muchísimas gracias por darme el honor y el privilegio de llamarme y darme este espacio. Un abrazo a todos, gracias. Un beso grande. Pasó el compañero Alejandro Gajan por Pateando Barrios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!